Solamente hay 500 piezas en el mundo y probablemente te puedas llevar un... ¿Qué? No, ya se la llevaron. Pero bueno, te lo hubiste podido llevar si hubieras entrado al concurso en el momento que estuvimos diciendo en todas nuestras redes sociales. Pero bueno, esta es la edición especial de Avatar Frontiers of Pandora de Ubisoft con AMD. Y sí, viene una 7900 XTX y un poderoso 7800 X3D para que hubieras complementado tu PC con toda la temática de este videojuego. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Yo soy Ed Corsa. Para los que no me conocen y están en Droga Digital, su canal de revisión, hardware, tecnología, divulgación, todo lo que ustedes quieran decirnos y también de ediciones especiales. Y efectivamente, el día de hoy tenemos esta edición especial de Avatar Frontiers of Pandora de parte de Ubisoft con AMD y tenemos este hardware súper especial que, como les comentaba desde la intro, tenemos únicamente 500 unidades a nivel mundial. Y sí, hubo algunas para regalar en Latinoamérica y esta es una de ellas. Efectivamente, la vamos a tener que poner a prueba. Les vamos a platicar un poquito de características y de todo lo que viene en este kit que normalmente se presenta en esa cajota. Y también, pues, tener el honor de ser de los pocos medios en todo Latam que hemos tenido acceso a este hardware. Pero bueno, ahora sí, arrancamos con lo primero. Y esto es, ¿qué viene en el kit? Primero, la caja que ya les había dicho, que viene con los colores. Y tenemos adentro estas otras dos cajas que vienen con la tarjeta gráfica y el procesador. Todo viene brandeado de Avatar Frontiers of Pandora. Digo, la tarjeta gráfica ya la tengo aquí afuera. Pero si ustedes fueran a abrir esta cajita, también se encontrarían con que adentro viene totalmente brandeado de el videojuego. Y bueno, pues también nos vamos a encontrar con el procesador porque el procesador, obviamente, si lo instalas no se va a ver nada. Pero la caja es el artículo coleccionable aquí. Y sí se ve todo lo que tenemos. Tenemos las impresiones, viene con toda la temática. Y obviamente, pues, no es una caja común que pueda tener algún mortal que compró su propio procesador. Ahora, aquí alguien se lo ganó y puede tener esto. En cuestión de la gráfica, pues, ¿qué les cuento? Tenemos una superpotente 7900 XTX. Esta es una Radeon RX, ¿sí? De AMD. Y tenemos este esquema de colores que la verdad se ve muy bonito. Y de hecho, en persona se ve más guapo de lo que se ve a veces en imágenes. Y bueno, tenemos el enfriador made by AMD. Esto que sería como la versión de referencia de las tarjetas. Y bueno, pues, con todo lo que ya hemos visto en la versión de referencia que no se vende tampoco en Latinoamérica y que es bueno que ustedes puedan hacerse de una de estas, pues, por medio de un concurso. Pero, ¿qué es lo más importante? Esto es hardware que trabaja muy bien uno con otro. Porque también tenemos uno de los mejores procesadores para gaming que hay actualmente. Estamos hablando del Ryzen 7 7800X 3D. El cual trae, sí, su memoria 3DB cache en uno de los chiplets. Y también trae, pues, un chiplet sin esta tecnología para que ustedes puedan utilizar un poquito de overclocking por PBO utilizando Ryzen Master. En cuestión de la potencia de la gráfica, ya sabemos que son unas de las gráficas con más VRAM de la industria. Que aparte también tenemos cuatro salidas de video para que le den cuatro monitores. También podemos utilizar resoluciones altas y acceso a todas las tecnologías de AMD Radeon. Que serían, pues, cosas como Radeon Boost. También tenemos FCR. También tenemos Fluid Motion Frames. Cosas así que parecen magia negra que pueden ayudar a que tengas mejores cuadros en tus videojuegos. Y, obviamente, también hubo una promoción en la que si tú comprabas Radeon o Ryzen te puedes llevar también una copia del juego Avatar Frontiers of Pandora. En este caso, pues, digo, si ya alguien ganó este concurso, ya lleva el hardware, ya puede comprarse el juego sin mayor problema para disfrutarlo todo en tándem. Pero, evidentemente, esta es una tarjeta de video que puede correr cualquiera de tus juegos sin ningún problema. Así que es momento de que pasemos a ver las especificaciones de estas dos piezas de hardware. Eso sí, les recuerdo que el 7800X 3D, este procesador, cuenta con video integrado. Pero, bueno, si vas a jugar bien, pues, hay que ver también la potencia que tiene esta Radeon. Entonces, corren las especificaciones. Y vámonos ahora a GPU-Z para ver las características de esta Radeon RX 7900X TX edición especial de Avatar. Y, bueno, tenemos un GPU Navi 31 con tecnología de 5 nanómetros, como ya conocemos de la 7900X TX. Y esta denominación, pues, es la más alta que se puede tener en un GPU en AMD. Y, bueno, pues, obviamente tenemos aquí que es AMD ATI, en este caso AMD por Radeon. Y ATI, pues, prácticamente esto es un legacy o legado. Y también conocemos que esta es una tarjeta de video que utiliza 16 líneas PC Express 4.0. Ahí está, perfecto. En cuestión de RAM, tenemos GDDR6 de la marca Hynix. Estamos viendo 24 GB de GDDR6. Nada mal para todos los experimentos, juegos, y lo que tú quieras correr ahí, sin mayor problema. Y, bueno, pues, ¿qué más nos encontramos aquí? Tenemos un reloj de 2304 MHz, la memoria a 2500, y un boost a 2499 de el reloj de GPU. Estamos viendo que es compatible con todas las tecnologías que no son propietarias de la otra marca, como lo sería OpenCL, Vulkan, Ray Tracing, Direct Compute, DirectML, y OpenGL 4.6. CUDA y PHYSICS, bueno, se quedan fuera de discusión porque no son estándares abiertos y no se pueden utilizar. Esta tarjeta de video tiene un ancho de boost de 384 bits y también 960 GB por segundo de ancho de banda para la memoria. Es una verdadera bestia de especificaciones. Me gusta, me gusta. Y aunque las especificaciones son virtualmente idénticas a las que no son edición especial, bueno, pues, tenemos el exterior que en esta parte es lo que se ve bonito y lo que puedes presumir en redes sociales o con tus amigos cuando vayan a tu casa o también con la chica que te gusta. Y como no todo tiene que ser superficial únicamente como lo que se ve, bueno, pues vamos a platicar de desempeño con las pruebas de rendimiento que le hicimos a estas dos piezas de hardware. Y arrancamos con 3Mark Time Spy. Estamos en esta prueba que es 1440p y que nos está entregando un score o un puntaje muy interesante 15751 puntos de CPU que esto es por nuestra test bench. Recuerden que tenemos un Ryzen 9 7950X de 16 núcleos. Tenemos también memoria RAM DDR5 corriendo a 6000 megatransfers en Overclock Expo y bueno, pues el score de gráficos es 29574. Este es un numerote, vean. Y bueno, pues el combinado 26147 con el calificativo, bien. En cuestión de temperaturas, nuestra GPU registró como máximo unos 76 grados Celsius, lo cual no está mal para este enfriador de digamos de origen de AMD con todos los motivos de Avatar. Aquí lo que nos está dando de estimado en otros juegos como Battlefield 5, 1440p en Ultra, más de 200 FPS. ¿Cómo la ven? Se ve interesante, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a esta misma prueba pero en Extreme quiere decir 4K y más detalles? Bueno, pues nuestra temperatura se mantiene. Aquí el pico que registramos fue de 74 grados Celsius, no está mal. Y bueno, pues nuestros scores se mueven de la siguiente manera. 14262 para el general. Tenemos de gráficos 14483 y el de CPU, pues seguimos ahí cerca, ¿no? 13132. Pero nada mal para esta prueba. De hecho, nos encontramos en un muy buen punto para todos estos puntajes y bueno, pues es lo que nos dio. Obviamente con un clima más frío podríamos tener algo más arriba y de todas maneras esta tarjeta anda bien duro. También corrimos la prueba de Speedway. Esta es una prueba combinada de muchas cosas y bueno, pues el score gráfico 6081 y estamos con una temperatura de 73 grados Celsius. Bastante constante la temperatura en estas pruebas. También corrimos Port Royale. Esta es una prueba de Ray Tracing. Nos está dando 15740 puntos generales y bueno, de gráficos y en temperaturas aquí sí subimos hasta 82 grados Celsius. No se asusten, esta es una temperatura operativa sin problemas para esta tarjeta gráfica y definitivamente si nosotros hacemos una modificación a la curva de ventiladores podemos tener una temperatura más baja a costo un poquito del ruido que es lo que normalmente pasa y también por eso vienen con estas configuraciones que no son tan agresivas con los enfriadores. Hablando de Ray Tracing también corrimos la prueba de DirectX Ray Tracing Feature Test y aquí estamos registrando una temperatura de 78 grados Celsius igual consistente con lo anterior y tenemos una media de 55.76 FPS. Esto es Ray Tracing directo en pues una buena resolución estamos hablando de 1440p también y estamos con todo nuestro hardware. No le va nada mal a esta tarjeta digo todavía podríamos sumar tecnologías de Radeon como lo sería Fluid Motion Frames y FSR y podríamos tener un score todavía más arriba. Ahora nuestros resultados con el software profesional arrancamos con Puedet Bench para Photoshop estamos viendo un score general de 10.989 puntos y bueno en general casi todas las acciones que se hacen en este software corren muy bien con la aceleración de esta gráfica aunque dicho sea de paso Photoshop ya no se beneficia tanto de tener gráficas muy potentes pero bueno lo incluimos de todas maneras porque hay muchos profesionales que utilizan este software. Ahora continuamos con Premiere Pro igual en Puedet Bench donde estamos viendo un score general de 13.166 puntos y bueno pues como pueden ver también todas las acciones tienen aquí tiempos bastante rápidos en cuestión de todo lo que es encoding diferentes resoluciones e incluso ProRes estamos utilizando en algunas video en RAW nada mal jala muy bien con esta tarjeta y esta radio nos puede apoyar para procesos de aceleración gráfica en efectos en Premiere ahora con la misma tendencia de editores de video vamonos con Puedet Bench a DaVinci Resolve donde nuestro score general fue 4097 pero ojo este no es comparable con el de Premiere Pro porque se analizan diferentes cosas ya que este editor tiene una arquitectura diferente también en su desarrollo sin embargo en la parte de acá abajo cuando estamos viendo todo lo que es exportado conversión de media H.264 H.264 video en RAW algunas cosas de 3D efectos avanzados y todo lo demás tenemos muy buenos tiempos aquí en cuadros por segundo y cosas que en realidad podrían hacer que editemos mucho más rápido entonces esta también esta tarjeta también tiene un muy buen score para funcionar en DaVinci Resolve 18 ahora nos vamos con Spec Viewperf aquí estamos analizando 3D Studio Max Katia Maya y Solidworks todos nos están dando en Viewport un montón de cuadros por segundo de previsualización esto quiere decir que va a ser súper cómodo trabajar con esta Radeon en cualquiera de estos software siendo Maya el que reacciona todavía mejor a ellos y bueno pues incluso también podemos delegar tareas de render para cualquiera de estos software en esa tarjeta gráfica me encanta y para gaming decidimos correr Avatars Frontier of Pandora obviamente en 4K con el preset gráfico ahí y estamos teniendo unos números muy interesantes porque el juego puede darnos FPS más o menos como por ahí de 126 FPS promedio con una mínima de 75 y una máxima de 162 este juego anda como mantequilla gracias a esta Radeon 7900 XTX edición de Avatar y bueno pues hubiera estado un poco raro que no llegara esos números pero en realidad a este juego no le cuesta nada de trabajo moverlo también corrimos Starfield con todo hasta arriba y obviamente 4K también y corre delicioso estamos viendo por ahí más o menos unos 150 FPS promedio sin mayor problema con unos arriba de 80 grados en temperatura la GPU que como les decía es perfectamente normal para esta misma pueden tener una excelente experiencia en gaming con esta 7900 XTX y bueno pues al que se la ganó uff que bien y todos aquellos que no tengan acceso a esta versión de Avatar bueno pues ni modo van a tener que comprar cualquiera de las otras opciones que hay en el mercado de cualquiera de los fabricantes favoritos de AMD perfecto y esos son los resultados que nos dieron ambas cosas creo que es muy interesante verlos como como nos dan suficiente performance para cualquier videojuego actual y sobre todo pues que vamos a tener máquina para rato sobre todo la persona que se lo ganó o aquellos que hayan comprado hardware idéntico en este caso pues hay muchas configuraciones allá afuera que tienen sus 7900 XTX junto con el 7800 X3D y bueno pues la verdad es excelente hardware para correr lo que ustedes quieran como Dios manda pero bueno cuéntenme si les gusta esta configuración de hardware si están pensando en armar algo así si definitivamente es un hardware de ensueño para el que todavía no nos alcanza o si el hecho de que esta edición especial no sea tuya te da tristeza pero no te sientas mal si no te lograste llevar esta tarjeta ya que seguramente habrá más ediciones especiales y ya se está contemplando más a Latinoamérica para hacer este tipo de concursos donde se las puedan ganar así que pues pongan atención a las redes sociales de droga digital que es donde normalmente estamos avisándoles que puede haber concursos que se las pueden llevar que las pueden tener y que pues pueden presumir de hardware totalmente único pero bueno con esto creo que es momento de cerrar el video y preguntarles si esta configuración de procesador y tarjeta gráfica es algo que tú quieres para eso está la caja de comentarios así como también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video un dislike si te das a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada y que te suscribas al canal si todavía no lo haces recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo droga digital y a mí me encuentras como arroba corsadet en instagram ya sin nada más que decirte te recuerdo que tenemos otros dos canales gadgets y de dan eclipse donde también te voy a pedir que te suscribas dejamos los enlaces en la parte de la descripción y ya con esto me despido soy Ed Corsa para droga digital y estamos en el viaje y y y y y y y y